Medios de comunicación con este alarmismo climático, ¿cuál es la situación del agua en España? ¿Estamos tan mal como lo pintan? ¿Estamos a punto de ser el desierto del Sáhara? ¿O todavía estamos a tiempo para revertir la situación, si es que ya estamos mal como dicen? Pues mira, yo voy a empezar con esto. Esto es poder. ¿Cuánto estarías dispuesto? Imagínate, que no puedes, que no tienes agua, que quieres beber. ¿Qué estarías dispuesto a pagar por esto? Matar. Matar. Esto es el botijo del siglo XXI. Tú cuando antes tenías, ibas al campo y bebías del botijo a que nunca pagabas por ello. Este es el botijo del siglo XXI, ¿por qué pagas por esto? Esto es poder. O sea, esto ahora mismo tiene varias marcas con mucha influencia, grandes fondos de inversión que se ha quedado con esto. Y esto que vemos aquí en plástico, yo por ejemplo, si quiero analizar, por ejemplo, yo quiero analizar el agua de tu grifo y no tengo posibilidad como abogada, de verdad, de tener una prueba concluyente para saber si mi agua viene de calidad. En cambio, si yo, como aletrada, se me ocurre hacer una prueba a esto, aquí confluirían Ministerio de Sanidad, consumo, y encima, bueno, pues habría muchos problemas si este agua no es de calidad. Pues esta botella, que aquí la ves tan sencilla y que la compras en un supermercado a 0,20, ya estás pagando por 2.000 euros en metro cúbico. Estás hablando de verdaderas fortunas por un traguito de agua. Y muchas veces, fíjate, que la bebes y la tiras. Que no tiene mucha... Pues para que este agua, esta empresa, tenga la suerte y el derecho de poderla embotellar, porque esto, donde se ha embotellado, antes era el agua de todos. Era un bien común y todo el mundo lo gestionaba. Y así era nuestro agua hasta 2005, con la llegada del gobierno de Zapatero. Y fue cuando se cambiaron las reglas a través de la Agenda 21. Tú, yo sé que, bueno, pues tú estás hablando de la Agenda 2030 y lo estás analizando, y no hay que olvidarse que la Agenda 2030, que estamos viviendo ahora con tantos coloritos, proviene de la Agenda 21, que fue el diseño y fue el inicio. La Agenda del Milenio. Exacto. Y precisamente es en ese momento cuando el agua empieza a ser una mercancía. A ti, como español, bueno, pues te tienen que convencer. Aquí en España se convence muy bien. O bien por miedo, o bien por interés. O sea, en español somos así. O tienes miedo a perder lo que tienes, o tienes sobre todo interés porque vas a ganar mucho dinero. Y precisamente nunca, nunca se había pasado en nuestra tribu la línea roja de que el agua fuera una mercancía. Y con la llegada precisamente de los fondos de inversión a quedarse con el agua embotellada, porque fue el origen de cómo llegar y de repente ese agua industrial, porque esto es agua industrial, o sea, tenemos tres tipos de agua. Bueno, hay más, pero para que centremos. Agua de boca, agua industrial y agua agrícola. Pues para que tú puedas tener derecho a tener esa concesión, esa cuota de asignación en ese gran mercado, ¿cómo puedo llegar a tenerlo hoy de verdad que sea mío? Pues muy sencillo. Primero tengo que declarar sequía y por eso, sé que lo estoy diciendo, estoy yendo como a muchos lados. Sí, es que luego lo vamos a hablar. Luego lo vamos a hablar, pero para que lo entiendas, acá es el encaje. Es que precisamente fue el gobierno de Cristina Narbona y el gobierno de Zapatero quienes declaran la primera declaración de sequía. Una declaración de sequía es algo muy complejo, pero en aquel momento, y todo el mundo, no se ha dado cuenta que lo que estamos viviendo hoy, estas declaraciones, y hace unas horas se va a declarar sequía en Barcelona cuando en estas horas también se está proclamando que va a haber una cantidad de lluvias increíble. O sea, ya estamos en época de lluvias y ya no es necesario. Pero es un mecanismo jurídico. Y si yo te activo decreto de sequía o declaración de sequía, tengo y doy la opción a que como administración regularte los derechos que tú tenías a la hora de gestionar tu agua. Por hacer un símil como, por ejemplo, pandemia, estado de alarma. Exacto. Las declaraciones de sequía fueron las primeras que se instauraron aquí en España para precisamente coartar, coaccionar y modificar esos derechos que tenías de uso. ¿Cómo tengo yo derechos? Bueno, tú cuando llegas a tu casa, para tú vivir en tu casa, tienes que tener una célula de habitabilidad. Y eso te lo da tu administración, tu ayuntamiento. Y con eso ya te da permiso para poder tener luz, tener agua. Fíjate, agua. Y ese agua era gestionado por mi ayuntamiento. Cuando yo estoy en el campo y quiero regar, yo tenía que tener una concesión de la administración para que me permitieran tener un pozo o que el agua me llegara a través de unas redes de lo que son unos canales, unas acequias. Y el uso industrial, cuando yo quería abrir mi negocio, necesito primero de todo para abrir eso. Un permiso. Bueno, pues, con el gobierno de Franco, que era tan malo, malísimo, y que es de verdad que en estructura, desde los años 40, estructura toda la forma que hemos tenido de vida y que hemos conocido, y sobre todo en gestión del agua, es que el agua era una tasa y todo el beneficio que generaba el agua tenía que revertir otra vez en nuestra estructura, en nuestras redes, ese beneficio que generaba se reinvertía, y era para que tuviéramos buen alcantarillado, que tuvieras agua de boca de calidad en tus casas. Fijaros, Toledo, la ciudad de Toledo, hasta los años 80 no tenía agua en el casco viejo de la ciudad. Y todo eso se fue pagando con el esfuerzo y que ese agua, cada vez que generaba dinero, volvía otra vez a reinventarse. Fue con el gobierno de Zapatero y con el gobierno de Cristina Narbona cuando eso se rompe. Y sobre todo con la llegada de la Unión Europea y con los fondos de inversión a través de la directiva Marco del Agua. Pero fíjate si son astutos. Lo que hicieron fue pagar precisamente a los grupos ecologistas y sobre todo a la Fundación Evacultura del Agua para que dulcificaran esa contra, ese saber que la población se iba a enfrentar. La compra de la supuesta disidencia es algo habitual también en otros aspectos. Sí, pero por ejemplo la mafia lo hace. O sea, la mafia lo que hace todos los años... Sí, bueno, tienes ahí estas ONGs internacionales a favor de los derechos de los animales, del cambio climático... Por ejemplo, WWF. Por ejemplo. Está financiado por Coca-Cola. Y PIS en su momento también. Por Coca-Cola, por Rockefeller. O sea, saben perfectamente que yo voy a tener una oposición muy grande de la población. Entonces, lo que hago para frenar esa oposición y cuando estamos hablando de que el agua es un bien común y que siempre lo hemos pensado que era lo mejor, ¿no? Que era generoso y que nadie se podía lucrar. Además, incluso en los cantares de gesta, estoy hablando de la época del medievo, te hablaban de que ni rey más absoluto ni hombre más poderoso podía privar animal o bestia de agua. Eso nunca. O sea, ni con los reyes católicos. Era un arma generosa. En el Código Civil, o sea, donde tú mires, siempre había esa posibilidad de que tú cogieras agua. En cambio, ahora, tú dependes de pagar. Pero no vas a pagar a tu Estado, no vas a pagar que el agua vuelva otra vez, el dinero vuelva al común de todos, al bolsillo de todos, al cajón de todos. Ahora es que una multinacional se está quedando con ello. Y es muy grave.